bienvenidos vamos a compartir amigos un poco más de la cuenta pequeña que todavía no estrené los amarillos porque estaba jugando warship dos días después fue un poco una cuenta principal pero en la cuenta peque no le había dado mucha bola estos días así que vamos a aprovechar ahora no sé si tengo polo poderoso si vamos a dopar la estatua de recompensa de energía y de daño y vamos a farmear mapa en esta cuenta ya tengo mejorado lo que es el taller de escultura tenemos la armería ya mejorada lo que faltaría creo es ahora empezar a mejorar el radar importante para desbloquear más nubes en el mapa y bueno teniendo los amarillos obviamente que farmear mapa va a ser o tendría que ser una pavada me imagino que lo están disfrutando a full no todavía amigos no he vuelto a casa pero después el almuerzo que ya en un rato toca almuerzo después el almuerzo ya vuelvo a mi casa y voy a ver qué onda con la info a ver cuándo llega actualización a ver si se puede saber un poco más ok oa ver por lo menos cuando vamos a tener la data de las cositas que publicaron ayer que por ahí parece que se van a venir cositas nuevas pero bueno en el próximo vídeo que suba hoy a la tarde ya estaré avisando les estaré comentando mejor bueno venga la de una al cuartel y la verdad que excelente no se pierde ningún amarillo hay mucho matón así que la verdad que es súper fácil farmear mapa estos días espero que le estén sacando provecho recuerden a amigos cierto que hoy también había operación en vivo en el canal cierto no me había olvidado bueno cualquier cualquier cosita entonces en vez de subir un vídeo a la tarde comentando lo de de esta actualización y esta cosita que estaba hablando ayer directamente lo con vamos a charlar lo vamos a comentar en el directo porque esta noche tenemos directo de operación en la fuerza de alto calidad de eventos la fuerza operativa que siempre la usamos para para algunos directos cuando sea alguna prototropa buena o algo así en este caso llegó una prototropa decente así que esta noche directo de operación están todos invitados vamos vengala directo al conmo y vengala directo al cuartel le podemos meter si queremos le metemos grito de brick también ahí ayuda a aumentar un poquito más la velocidad así que bueno voy a averiguar esta tarde y en el directo de la noche el directo va a ser las 9 pm horario argentina va a ser una operación sencilla una operación tranqui no va a ser operación difícil porque vamos a jugar con helicópteros y por ahí no todos tienen helicópteros de nivel super alto entonces va a ser una operación medio tranqui vamos venga la de una al conmo venga la de una al cuartel ya vamos con un grito de sargento un segundo grito y ayudo también con un poquito de rafa la verdad que es súper fácil es solamente desplegar los amarillos quitarse los colmos y vengala del cuartel es muy fácil no sé si me alcanza a ver cuándo necesito para el radar level 17 bien solamente me falta un poco más de lo que es piedra ok ok acá los diamantes bueno un poco más de piedra amigos y ya dejo mejorando el radar oh este rival no tiene piedra vamos a cambiar por otro tiene no tiene casi nada 40.000 vamos por otro que tenga más de 37.000 de piedra que pasa tanto porque parece que ya todos fueron asaltados el día de hoy y ayer que no nadie tiene piedra están todos pobres 35.000 que es eso vamos a cambiar por otro tiene que tener 150.000 200.000 de piedra 20.000 no amigos están todos en escasez escasez de piedra fatal aquí gil por qué puse cambiar tendría que haber visto primero el jugador anterior 96.000 bueno este está decente todavía vengan al cuartel ya le metemos con grito de sargento aquí perdimos un amarillo los cañones de la parte izquierda lo hicieron pedacitos me lo bajaron súper rápido por lo menos me llevé una buena cantidad de piedra acá tenemos un nivel 65 que locura con 100.000 de piedra bueno ya con este creo que ya estamos listos vamos derechito al colmo y No, no, no. Venga, el cuartel, amigos. Estamos medio jodidos, eh. Esta base, level 65, bastante potente era. Su defensa... Sí que pegan fuerte. Me están haciendo polvo los amarillos. Aquí ya perdí dos helicópteros. Vamos ya con una ráfaga. Bien, cayó. Un level 65, es que locura. Una defensa bastante fuerte tenía. 182.000 de piedra, vamos a ver cuánto me falta. 65.000, bueno, la última. Vamos, un level 42. Perfecto. Con este ya completamos. Directo al cuartel. Con grito de Sargento Brick. Y una rafaguita. Ahí estamos. Listo. Por fin. Fue un farmeo rápido. Teniendo los amarillos, teniendo el estatus de recompensa de recursos dopiendo pada, se consiguen los materiales sin ningún problema. Vamos a dejar mejorando. ¿Qué falta? Todo falta 3.000, amigos, pero eso se paga con un diamante. Así que... Esperen que no tengo los barquitos. Acá está. Tengo los barquitos para pillar eso. Rarísimo, rarísimo. A ver. Igual me piden un diamante. No importa, pagamos con el diamante. No nos hacemos lío por un diamante. No pasa nada. Bueno, la verdad que los amarillos están bastante rotos. Recuerden que esta noche vamos a estar haciendo una operación en vivo en la Fuerza Operativa Alto Calibre. Y ahí en el directo estaremos comentando algo sobre esta posible actualización. Que no sabemos cuándo llegará y qué cosas traerá. Así que voy a estar revisando algo de info. A ver si esta noche podemos hablar sobre eso. ¿Ok? Así que nada. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.